Buen día, buen día a toda la comunidad de Salto. En el día de hoy me han invitado aquí LALSEC para dar a conocer e invitar a la comunidad a la nueva campaña de prevención de cáncer colorectal 2016. Esta campaña en especial vamos a tener en cuenta el grupo de población en edades entre 50 y 75 años porque es la edad más frecuente, aunque lógicamente podemos comenzar más temprano para esta prevención y vamos a usar una manera muy fácil y sencilla de screening o de tamizaje, como decimos, que es la búsqueda del cáncer, que es la sangre oculta en materia fecal. Es una sencilla toma de muestra de la materia fecal o de las heces del paciente donde al paciente no le genera inconvenientes porque lo que sucede, Cristina, es que no tenemos que hacer ni preparación ni tampoco cambiar la manera que venimos alimentándonos cada uno. O sea, es una forma sencilla donde después aquí las señoras de LALSEC van a explicar cómo es la toma, que sí debe ser precisa, la van a traer aquí al LALSEC, la va por supuesto a estudiar y analizar un anatomopatólogo y los resultados van a estar a cargo mío en cuanto a dar los resultados de los pacientes en forma particularizada. Y después de ahí cada uno, lógicamente, con la consejería va a seguir con su médico de cabecera o su especialista. Es importante, ya que estamos en este momento y con el canal, dar a conocer que el cáncer colorectal es uno de los cánceres más frecuentes que tenemos en nuestra sociedad y en la Argentina. Y las estadísticas nuevas apuntan a que prácticamente ya es igual de frecuente en mujeres y varones, porque en un primer término predominaban los varones, estaría más o menos entre el segundo y tercer lugar en frecuencia de cánceres para mujer y varón. Es un cáncer que, si hacemos diagnósticos tempranos, podemos llegar hasta la curación. El tema es la importancia en insistir en prevención, no solo en estas instituciones, sino en nuestros consultorios, y hacer diagnósticos tempranos. Porque, de lo contrario, tenemos, Cristina, lo que estamos leyendo en las estadísticas del Centro de Oncología Nacional, o sea, en Argentina, que es lo que nos importa, que el número de miles y miles de pacientes que fallecen por cáncer colorectal por diagnósticos tardíos. Entonces, me interesa que la comunidad entienda que es frecuente que hay manera de prevenirlo, que el diagnóstico temprano puede ir hasta la curación, y tener en cuenta qué factores son importantes para que la gente esté atenta y pida, por supuesto, hacer la prevención. Sería antecedentes familiares, o sea, tenemos familiares directos que han padecido cáncer de colon, o que han padecido, en el caso de mujeres, cáncer de útero, de ovario, de mama, pueden estar predispuestas a también desarrollar esto. Determinadas enfermedades que no importan los nombres propios, hay enfermedades que a lo mejor, lógico, la gente lo comprende, que es colitis ulcerosa, poliposis familiar hereditaria, enfermedad de Crohn, y otras tantas, que cuando aparece, sea en familiares directos o en un joven, estas patologías, ahí el seguimiento es más frecuente y a temprana edad, porque son patologías precáncer, como para que me comprendan, o sea, de ahí la importancia de no tener temor de hacer los estudios anuales.